Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando veas este video. En esta ocasión tenemos una historia corta acerca de una serie de monedas recientes, los dólares presidenciales. En realidad, estas monedas no tienen mucha historia detrás de ellas, ni un precio premium en su gran mayoría. Pero lo que sí tienen es una anécdota algo chistosa acerca de la única variedad que se conoce y que hace que algunas pocas piezas tengan un valor más alto. Sin más, pues comenzamos. El 22 de diciembre de 2005, el presidente George W. Bush promulgó el programa presidencial de monedas de un dólar. El programa exigía la emisión de cuatro monedas de un dólar cada año a partir de enero de 2007, empezando con George Washington. La ley dictaba que los presidentes serían honrados en el orden en que servían. Además, la ley especificó que un expresidente debe haber fallecido durante al menos dos años antes de la fecha de emisión programada para ser honrado en una moneda. El diseño nos muestra en la parte delantera el relieve de la imagen del presidente en cuestión, el nombre del presidente en la parte superior y el término de su presidencia en la parte inferior, así como el número de presidente que fue en la historia. El reverso nos muestra el diseño del Estatuto de la Libertad, el valor nominal y la leyenda Estados Unidos de América en la parte superior. Lo interesante de la moneda está en el canto. Vamos a ver ahí 13 estrellas grabadas, así como el año de acuñación y la leyenda E. Pluribius Unum. Hasta antes del 2009 también incluía la leyenda In God We Trust, pero debido a una protesta, después del 2009 se cambió al frente de la moneda. Pero anteriormente estaba en el canto. Muy bien, para entrar en materia con lo que respecta al costo de la moneda, vamos a hacer uso, como ya es costumbre, de la aplicación PSGS, Professional Coin Grading System, donde podemos ver el catálogo de monedas del lado izquierdo. En este caso vamos a seleccionar la opción de dólares y nos explica todos los múltiples diseños que ha habido a través de la historia de los Estados Unidos para los dólares. Aquí podemos ver que están los que ya hemos revisado en el pasado, pero ahorita vamos a ver los dólares presidenciales. Existen 40 diseños por 40 presidentes para esta serie de monedas. Están ordenados en orden cronológico de acuerdo al término de dicho presidente. El punto medular de la historia acerca de la variedad que alcanza un precio más alto lo vamos a ver en los primeros 15 presidentes de Washington hasta James Buchanan. En estas 15 monedas vamos a encontrar una condición que se le conoce como el Miss Edge Lettering. En otras palabras, le faltan los grabados del canto. Y esas variaciones, como podemos ver aquí, es la última opción. Para el caso de Washington, puede llegar a costar hasta 4.250, solo si está obviamente en grados altísimos de conservación, sin circular y de alto relieve. Todas y cada una de esas 15 presidentes tienen alguna cantidad de monedas que se desconoce, así es cierta, con ese grabado de canto ausente. El más difícil de encontrar es el de Thomas Jefferson. Y como es más difícil de encontrar, vemos que su costo en alto grado de conservación sube hasta 6.500 dólares. Muy bien, ahora la parte chistosa acerca de cómo se dio esta condición de variedad en esas monedas. Como recordaremos, el proceso de acuñación es el estampado mediante la presión de dos placas de un material más duro sobre un material más blando. En este caso, para estampar el frente y el reverso, es un proceso lineal. La planca viene en forma acostada, entra una prensa y se presiona. Pero al momento de querer grabar el canto, tiene que pasar a un diferente proceso. Entonces, las monedas primero se acuñan el frente y el reverso, y las que van a llevar un canto, ya sea estriado, o como en este caso, con alguna leyenda o marcado, pasan a un proceso secundario. Y es ahí donde entra la parte interesante de la historia. Para esos 15 presidentes, al inicio de la acuñación de este tipo de monedas, en la Casa de Moneda de Filadelfia, había un guardia de seguridad llamado William Gray. Y esta persona tuvo la brillante idea pues de empezar a robarse los dólares. Básicamente, empezó a sustraer monedas de un dólar, pero antes de que pasaran por el proceso de grabado del canto. Escondía las monedas en una bolsa, al momento de que salían de la prensa horizontal, le faltaba este grabado. Después la bolsa las sustraía de la Casa de Moneda de Filadelfia. Esas monedas se las enviaba a un coleccionista, o revendedor, mejor dicho, en California. Le pagaban hasta 70 dólares por moneda. Ambos sabían que al hacer esto, artificialmente, le estaban agregando un valor numismático a la moneda. Sobra decir que esta persona, William Gray, fue descubierto y ahorita pues está en la cárcel. La parte que me da risa de esta anécdota es el hecho de que al momento de descubrirlo, parte de su sentencia, aparte del robo, es debido a que no declaró a Hacienda, a Hacienda Americana, el IRS, sus ganancias por este tipo de dinámicas de vender monedas robadas. Entonces, enfrenta una condena por el robo y por no declarar sus impuestos. Ya fuera de broma, esta situación nos presenta con un dilema moral. ¿Es legal poseer una moneda que fue sustraída ilegalmente de la casa de moneda? Tanto por su legalidad como su valor numismático real. Es decir, alguien conscientemente llevó a cabo un proceso en este caso ilegal para incrementar el valor numismático de ciertas piezas. No fue un error fortuito, no fue una situación inherente al proceso. Alguien lo hizo pensadamente para poder sacar ganancia al respecto. ¿Ustedes qué opinan? Pues ahí lo tienen amigos, los dólares presidenciales. Existen 40 diferentes diseños por 40 presidentes de Estados Unidos. Ordenados en forma tecnológica de acuerdo a su periodo de servicio en la presidencia. El único punto a verificar es si tu moneda cuenta con grabado en el canto. si cuenta con grabado pues probablemente solamente tenga su valor nominal pero si no tiene grabado probablemente tenga un costo premium. Espero que te haya gustado este video si es así déganos un like y suscríbete. Sin más nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!